Otro éxito indutible Y lo juego del majestuoso Alejandro Félix Extraño lo que pudo ser contigo Aunque no fuimos nada en realidad Supón te pediré que no me olvides Por más que el destino mi camino te prohíbe Es mi corazón un puente Y puedo cruzar a verte Aunque no me pides ¡Felicato! ¡Felicato!